La entrevista A Mao también le gustaban los muchachones Antes de morir, daban vitalidad Me imagino que se referirá A lo del Dalai Lama Que fue por demás bochornoso Viejo baboso Que broma, vale Por cierto, escribió varios tweets Justificándose, no, era un juego Con eso no se juega Menos mal que el muchachito El muchachito no fue a chuparle la lengua No lo hizo Y cuando al final lo quería apretar más Ya el muchachito casi le pega Lo menos que merecía Su santidad El Dalai Lama, que riñones Julio Márquez, abalamarte, 11 de abril Amado Dios, en este nuevo día te entrego mi vida Mis anhelos y mis batallas Por favor dirige mis pasos Para que así me lleves por caminos de paz, plenitud y bendiciones Amén Omar Guerrero, buenos días Que los militares van a hacer algo contra Guyana Se pregunta, por Dios Ellos están descuidando su dinero robado Y ya no hay ejército Dice Pues bueno De esto y mucho más Tenemos para compartir con ustedes Antes les recuerdo que para todos los gustos Para todos los presupuestos Para todas tus inquietudes Hay una respuesta Y esa respuesta suena así Easy Car Sí señores Yo estoy con Easy Car Para todos los gustos Para todos los presupuestos Para todas tus inquietudes Easy Car La respuesta Aquí las mejores marcas Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Chevrolet Aquí lo mejor en económicos Sedán, SUV y camionetas En Easy Car Entras caminando Y sales manejando Con o sin social Basta con el pasaporte Con buen crédito O mal crédito Basta tener una cuenta bancaria Aquí te financiamos tu vehículo Porque Para todos los gustos Para todos los presupuestos Para todas tus inquietudes Easy Car Aquí entras caminando Y sales manejando Easy Car La respuesta Muy bien Amigas y amigos Siempre estamos pendientes De ubicar reportes especiales Para compartir con ustedes Unos minutos de lectura De lectura Tranquila Lenta Y muy bien acentuada En sus puntos clave En esta oportunidad La razón por la que le dije A nuestro VP Y de redes sociales Don Jimmy Durán Que otro tesoro robado Había sido hallado Es porque Trabajo de investigación De expertos en esta materia Desde distintos países Dieron Con un Figúrense de ustedes Baúl Lleno de dinero Dinero Que fue la monetización De unos bonos Bonos Que obligaron a pagar A transnacionales petroleras Para seguir haciendo negocios Con el régimen corrompido Entonces presidido Por Hugo Chávez Hugo Chávez A la cabeza De esto Así que La publicación Corresponde al diario El Nacional Y nosotros vamos a proceder A compartirla Con ustedes Vamos a ver La publicación Los papeles de PDVSA Surgen pruebas De como Hugo Chávez Acumuló Su enorme fortuna Documentos De PDVSA Evidencian Que en la cuenta Cifrada De un banco offshore En Madeira Y una empresa En Panamá Se le depositaron A Hugo Chávez Miles de millones De dólares De PDVSA Por un interpuesto Familiar A Strubal Chávez Que no lo tocan Ni con el pétalo De una rosa Que era Recuerden ustedes Antes De Targela Isami El presidente De petróleos De Venezuela Sigo leyendo Son los primeros resultados De las investigaciones De un grupo De profesionales Venezolanos Residenciados En diferentes países Del mundo Que en acciones Coordinadas Siguen la pista De la administración Corrupta Del gobierno Bolivariano Ahí tienen A Strubal Chávez Leo Hugo Chávez Presidió Venezuela Durante una bonanza Petrolera Sin parangón Es verdad Mucho más de 100 dólares El barril Llegó a disfrutar Esta cosa Superior a la gomesista Entre 1929 Y 1935 Cuando la segunda guerra mundial La crisis del canal De Suez Y la de Carlos Andrés Pérez Entre el 74 Y el 75 No hubo Lo he dicho yo Hasta decir basta Una fortuna Mayor A la que por La renta petrolera Pudo haber manejado En favor del pueblo Venezolano Esta casta criminal Y corrupta Desde Guaicaipuro Hasta hoy Nadie Ningún gobierno Habría amasado Tal fortuna Como la que tuvo En sus manos Por el mercado Petrolero internacional Esta casta criminal Y corrupta Entonces Chávez Aún sufría Del síndrome Postraumático Producido Por el golpe De abril Del año 2002 Empresarios muy ricos Lo humillaron Lo zarandearon Y lo ruletearon A placer Por el oriente De Venezuela Y sin compasión Alguna Lo depositaron En la horchila Donde lo rescató El general Raúl Isaías Baduel Para su futura desgracia Baduel Fue testigo De la miseria De aquel Plañidero comandante Chávez Nunca le perdonó A Baduel Haber presenciado Su más triste Y desgraciada hora Poco antes Chávez Pensaba Que era el hombre Más poderoso Del tercer mundo La experiencia Lo convenció Que el poder político No es suficiente En América Latina Desde ese instante Emprendió la misión Cuasi religiosa Oigan bien De hacerse Inmensamente rico Y añadir al poder político Que detentaba El gran poder Del dinero Muchísimo dinero Sigo leyendo El despacho especial Del diario El Nacional De esta manera El comandante Que A poco exorcizaba La riqueza Como la de un hombre Malo Devino En uno de los hombres Más ricos Del mundo Rafael Ramírez Fue el pontífice Que el comandante Escogió Para ese sacrosanto Ritual De facilitar Que Chávez Fuera un hombre Malo Pero Inmensamente Rico En 2007 Presten atención En 2007 Las corporaciones Petroleras Chevron Texaco Total PIPI PIPI ENI SINOPEC E INEPARIA Que habían participado En la apertura petrolera Decidieron migrar Al esquema bolivariano De empresa mixta Y entonces Se producían 3,1 millones De barriles diarios Pero según Rafael Ramírez Bajo el nuevo esquema La producción Alcanzaría Unos 5 millones De barriles Al día La imprecisión De Ramírez Fue del tamaño Y la proporción De todo lo que ha Desecho Esta revolución Porque la producción Actual Según la OPEP No alcanza Ni siquiera Los 700 mil Barriles diarios Pero no nos desviamos No nos despistamos Presten atención Ramírez Anunció Que más allá De este Glorioso escenario Venezuela Recibiría Además 5 mil 730 millones De dólares En forma de Bonos De la república Oigan Bonos De la república De todas Aquellas Empresas Que se Asociaron Con Petróleos De Venezuela Y decía No adjudicaremos Ningún bloque Sin que antes Cancelen El bono A favor De la república Esto significaba En términos Jurídicos Que esos 5 mil 730 Millones De dólares Debían ser Entregados Al tesoro Nacional De entregarlos A PDVSA Oigan O a otra Entidad Habrían Incurrido En una Flagrante Violación De la ley Al principio Constitucional De la unidad Del tesoro PDVSA Es un ente Autónomo Y separado Del estado Venezolano Y no representa A la república Esto lo escribe El economista Orlando Ochoa Un fuerte abrazo Para ti Orlando Ante el dilema De entregar Estos bonos De la república A la república A la república O a PDVSA Ramírez Optó Por una forma De pago Única En la historia De las finanzas Públicas Agarren ustedes Señal aquí El 20 de febrero De 2013 Se dirige A los CEO De Chevron Texaco De Estados Unidos Rosneft De Rusia Estatoil De Noruega Total De Francia BP Del Reino Unido ENI De Italia Sinopec De China E INEPARIA Para instruirlos Sobre la forma De pago De ese bono De la república En los siguientes Términos De acuerdo A lo establecido En el acuerdo De pago De bonos Suscritos En fecha 12 de mayo De 2010 Esta segunda porción Debe ser pagada Dentro de los 15 días Calendarios siguientes A la fecha Del inicio De la fase Dos del proyecto El depósito De los fondos Correspondientes Al pago De bonos De la república Se debe realizar En la cuenta Número 362 Taca 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 De un beneficiario Imagínense ustedes Si es cifrada la cuenta ¿Cuál es el nombre Del beneficiario? Cojan lápiz y papel Es este PT50 0007090300009 5082 A eso es a lo que se llama Una cuenta cifrada ¿Ah? Y dieron Además Todas las indicaciones De SWIF De ABA De todas esas cosas Del Banco Espíritu Santo Y del Madeira Branch Atentamente Rafael Ramírez Carreño ¿Pagar miles De millones De dólares Pertenecientes A la república En una cuenta Cifrada En un banco Offshore En un paraíso fiscal? Pues las alarmas Se dispararon En las consultorías Jurídicas De las corporaciones Petroleras Pero hicieron Sus consultas Y dijeron Que bueno Que sí Que esto No comportaba Una violación A las leyes Por lo menos De prácticas corruptas En el extranjero De los Estados Unidos El seguimiento De esas instrucciones La empresa rusa Rosneft Depositó en la cuenta Cifrada en Madeira 440 millones De dólares Petrovietnam Depositó 500 millones De dólares ENI 646 millones De dólares Chinapec Cosa de esas ¿Cómo se llama? Sinopec 900 millones De dólares Gazprom Bank De Rusia 76 millones De dólares Una investigación Para tratar De descifrar El enigma De la cuenta Cifrada Que Rafael Ramírez Proporciona A los CEOs De las corporaciones Petroleras Extranjeras Nos conduce Al verdadero Beneficiario De la cuenta Cifrada Se trata De una compañía Denominada Commerchamp Que nos lleva A Panamá Otro paraíso fiscal Donde se encuentra Registrada La empresa De Marras Y cuyo director Presidente es Oído al tambor Asdrúbal Chávez Primo hermano Del comandante Hugo Chávez Ex vicepresidente De refinería De refinería De PDVSA Ex presidente De CITGO Ex ministro De petróleo Presidente De PDVSA Desplazado Recientemente Junto con Tarek El Aizami Conforme a los Miles de millones Que ha recibido De esta cuenta Cifrada Del Banco Espíritu Santo En Madeira Un paraíso fiscal No deja dudas De que se trata Del fondo De pensiones De Hugo Chávez ¿Qué pasó Con este enorme Caudal de dólares De esta cuenta Cifrada Cuando Chávez Murió? Se lo dejamos A la imaginación De nuestros lectores Dice Orlando Ochoa En la publicación De este informe Especial Del Nacional Y yo les pregunto A estas alturas De tan dolidas Protestas En Venezuela Porque la gente No tiene como Sobrevivir A un país Expoliado Arruinado Por la criminal Corrupción De quienes Lo gobiernan A estas alturas Del dolor Y estupor De saber Que estos tipos Incluso Entre ellos mismos Se reconocen Que son unos ladrones ¿Alguien podría Decir Que el fiscal De la dictadura Oiganme Ha encauzado Al tipo A que le Incautaron Una lujosa Mansión Por 6 millones De euros En Italia Si Michael Moreno Pero alguien Ha oído Que metan En este asunto A Azdrúbal Chávez O perdón O es que no creen Tan imbéciles A todos De pensar Que así como Azdrúbal Chávez Y así como Nicolás Maduro Eran desde Hacía muchísimo tiempo Directores también De PDVSA Ahora no tienen Nada que ver Con este asunto Y me pregunto yo Por María Gabriela Chávez Por ejemplo María Gabriela Que todos saben Que es mucho más Que la reina del arroz Importado con Sobreprecio Y baja calidad Desde la Argentina María Gabriela Chávez Que todo el mundo Sabe Era la niña Consentida Del Galáctico Encargada Por un tiempo A la protección Del propio Rafael Ramírez Me imagino yo Sobrina Predilecta Del tío Primo Azdrúbal María Gabriela Chávez Me imagino yo Viviendo en esos Bellos Y paradisíacos Parajes del estado Falcón Adícora La playa Que bien A ratos Otros ratos En instancias Más paradisíacas Lo pregunto pues No sabía nada De estos Más de 5 mil Casi 6 mil millones De dólares De ese baúl Que se abre ahora Del tesoro De los pagos De las compañías Transnacionales A unas cuentas Cifradas En paraísos Fiscales Ah Yo no lo sabía María Gabriela Tampoco No sé A lo mejor no Pobrecita ella Vamos a la pausa Y ya venimos con más Tampoco Tampoco 分c